¿Qué querías de un día? ¿Qué pasó que te tocó en mí? ¿Qué que me había prometido? ¿Tomo loco de cumplir? ¿Apocer lo que tenía? ¿Puido de tu coper de él? ¿Juguió toda la cabeza? ¿Sólo yo para ver por qué? ¿Qué quería de la comida mía? ¿Qué quería de la comida mía? ¿Se salió en el 16? ¿El 16? ¿Se salió en la comida luchara? ¡Al 17 la desgracia es! ¿Qué querías de la comida mía? ¿Qué querías de la comida? ¿Se salió en el 14? ¿Y yo soñaba conmigo? Las muestras de los caminos Y tiradas a tu Lo que quería De la movida mía Si salía del dieciséis 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 Un personaje De nada lo que me dices Dejude lo que tenía A la cabeza De la movida mía Lo que quería De la movida mía Si salía del dieciséis 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 De la movida mía Si salía del dieciséis De la movida mía Lo que quería De la movida mía De la movida mía Si las muestras en mi No, te muestras Yo te he caído De la movida mía ¡Gracias! ¡Gracias!